Mientras no más no te achiques, no tengas miedo a la viada Y yo tranquilo esperaba que volvieras otra vez Y aunque tuviste el coraje de abandonar nuestro hijito Entraste al pobrecito deseando que lo besé Cuántas veces inocente por su madre preguntaba Y con dolor lo engañaba para no verlo chorar Diciéndole que había sido a comprarle unos juguetes A dar bronca a los curretes cuando lo vieran jugar Y aquel mal amigo con quien te fugaste Por quien me dejaste para ir a rodar Te ha dado la prueba de su cobardía Dejándote en día sin nombre ni hogar Entre nomás no te achiques si ya estoy casi vengado Pues en tu mismo pecado la penitencia llevó Pero de hoy en adelante Si en mi techo te cobijo Serás la madre de pico Pero mi mujer jamás Y aunque tú Y aunque tú Serás la madre de pico Ya están los hijos Y aunque tú